Unos 700 líderes empresarios y políticos se dieron cita en el centro de convenciones de Cataño para celebrar la gala anual de la organización Somos, quienes tienen sede en Nueva York. Uno de los asistentes al evento lo fue el gobernador de ese estado, Andrew Cuomo. El portavoz de la mayoría y senador del distrito de Bayamón, Carmelos Ríos, agradeció al gobernador Cuomo y a la asociación Somos por escoger a Cataño, pueblo de su distrito, y por entregarle la llave de la ciudad de Nueva York como reconocimiento a la gesta que realiza Ríos desde el Senado en beneficio de los ciudadanos que representa. La organización neoyorquina Somos hizo entrega de un donativo de 25 mil dólares para la fundación de la comunidad Puente Blanco en Cataño. Por su parte, el gobernador de Nueva York reafirmó su apoyo y compromiso con las causas de Puerto Rico y dijo que la administración del presidente Donald Trump tiene un abuso con los puertorriqueños y los trata como ciudadanos de segunda clase. Esta organización es presidida por la asambleísta Maritza Dávila, quien es nacida en Cataño. En el evento estaba presente la primera dama del municipio, Roxana Cifre, el ex gobernador Alejandro García Padilla y varios legisladores. Esta gala representó unos dos millones de dólares en la economía de la isla. ¡Gracias!